Porque la vida es ahora, mañana quizá será demasiado tarde, te lo dice Maris Lever Ahora que estoy vivo, ven a compartir conmigo, y no toda la noche, quizá cuando me muera Especha suavemente tu mano con la mía, y no apoyes tu cuerpo ni ataúd cuando me muera Prefiero que me llames a decirte que me quieres, y no hagas la rubia y me ayudan cuando me muera Regálame una flor con mucho amor, hoy que estoy vivo, y no un ramo de flores, ya quizá cuando me muera ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero escuchar de ti una palabra halagadora, y no un largo poema ya muy tarde cuando muera Dedícame una flor con mucho amor, hoy que estoy vivo, y no una serenata, ya quizá cuando me muera Valorame en tu vida, con cariño, hoy que estoy vivo, y no solo recuerdos, ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento, mi belleza, hoy que estoy vivo, y no me saca nadie, ya muy tarde cuando muera Música Quiero escuchar de ti una palabra halagadora, y no un largo poema ya muy tarde cuando muera Dedícame un acorde de guitarra, hoy que estoy vivo, y no una serenata, ya quizá cuando me muera Valorame en tu vida, con cariño, hoy que estoy vivo, y no solo recuerdos, ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento, mi belleza, hoy que estoy vivo, y no me saca nadie, ya muy tarde cuando muera Música 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 Música